en la vida ¿Qué es lo que te gusta? No te puedes escuchar, y yo te veo que te van Iba a ver el nuevo, genial y vuelve a la reunión Pero te van a dejar Pero, te vas a hablar Yo lo que te vas a hacer, no te digo No te lo digo No te lo digo Pero, y yo te lo digo Pero, y yo te lo digo Pero, y yo te lo digo Que 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 te lo digo y 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 ¿Qué es lo que hace? es un tiempo de 200 kilómetros, 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 En 5 metros de esta tarde massacrota, aquí es 50,000 metros de pericación. 7,5 dólares. 1 kilomitaño, 1,000 metros. 1,532.000 2,2 militares. 5,534.000 so 55.9 so soy dice si ¿Dónde quiero? Aún, Chatro, Chatro y chatro, Chatro y, ¡Berabas, ¡Berabas! ¿Quién cuatro regiones tuviera? ¿Quién cuatro regiones tuviera? 1 minuto, 1 second, Ciudad, 1 minuto, 1 plantas, 1 minuto, 8 minuten, ¿V면, ¿Todo?, ¿Quien tres? Bueno, entonces, ¡Sciآ, ¡Güñeo, ¡Sciآ, 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 ¿Has gracias! 7 Militan, ¡Sciآ, ¿Ares, 1. ... ... 3 4 3 4 4 6 6 6 7 8 8 9 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 10 10 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10 12 11 12 3, 4, 3, 3, 3, 7, 8, 8, 9, 10. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.